¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un vídeo nuevo para el canal. Yo soy Aleisa y el día de hoy tenemos nueva actualización en Avatar World. Sí chicos, nuevo regalo por el evento de San Valentín que se aproxima. Y pues Avatar World, como siempre, no se ha quedado atrás y nos ha regalado un paquetazo por el día del amor y la amistad. ¡Qué emoción chicos! Y pues ahora mismo nosotros nos vamos a ir a reclamar este paquete. Por eso yo me he vestido de esta manera, porque debemos estar de acuerdo a la ocasión chicos. ¡Y qué emoción! Este día es muy muy padre porque podemos disfrutar con todos nuestros seres queridos, con nuestros mejores amigos. Y pues qué emocionante es esto. Vamos a reclamar nuestro paquete chicos, para ello ustedes deben actualizar su juego. Y miren, ya lo tenemos aquí, el Valentín's Day. ¡Wow! La portada está espectacular chicos. Hay mucha decoración, rosas, corazones. ¡Qué emocionante! La verdad que tengo las expectativas muy muy altas. Así que vamos a reclamarlo rápidamente porque me muero por saber qué es lo que trae. Y miren, tenemos el paquete aquí en la mansión. Nos llega a la Housemaker. Pues bueno, ahora sí vamos a abrirlo chicos, porque ya me muero de la curiosidad. ¡Wow! Miren, un corazoncito salió volando. ¡Qué genial! Es muy rosa chicos, con rosa y colores rojos. Pues bueno, vamos a abrirlo a la cuenta de 1, 2 y 3. ¡Ay! Miren chicos, trae ropa. ¡Qué genial se ve esto! Vamos a ir probándonos ropa por ropa chicos, miren. ¡Ay! Yo pensé que era un vestidito, pero no, miren. Es una blusa ahí con corazoncitos y flores. Tiene su falda. ¡Miren estas sandalias! ¡Qué hermosas! La cartera guau, en forma de nube con su corazón. Hasta trae el collar y los aretes. ¡Ay! Está genial chicos, miren. Ya me he vestido para este grandioso día. Pero también tenemos ropa para caballero. Vamos a traer al personaje masculino chicos, para estarle probando esta ropa. A ver, miren. ¡Ay! El pantalón es como color khaki. Tiene un saquito con una rosa. ¡Ay! También tiene bolso. ¡Miren! Zapatos como rosa. Estos también podrían combinar para mujer. Y tiene un reloj. ¿Es un reloj? ¿O es un collar? No creo que sea collar. Creo que es una pulsera chicos, en forma de corazón. Ok, esto está genial. Está grandioso los dos outfits chicos. Pero vamos a seguir descubriendo qué más trae este hermoso paquete. ¡Ay! Es como que una decoración de velitas que nos da velas más grandes. ¿Las podemos encender? ¡Sí! ¡Miren! ¡Qué bonitas que están! Podremos hacer una decoración súper, súper padre con estas velas. ¡Qué genial está esto! Miren. Y vienen un montón. Ok, podemos seguir sacando y seguir sacando. Están geniales chicos. Pero por acá también tenemos un regalito. ¿Qué será? ¿Qué será esto? ¡Ay! Son chocolates. Pues claro chicos. En San Valentín siempre se dan chocolates. Creo que es uno de los regalos más típicos. Miren. Y tienen varias formas. En corazón, de bocadito, en flor. ¡Wow! Sí, creo que sí es chocolate porque ajá, se lo comió. Sí chicos, estamos en lo cierto. Este regalito de acá pues son chocolates. ¡Qué rico! La verdad que a mí los chocolates me encantan. Tenemos acá también un peluchito en forma de corazón. Y miren, tiene emociones. ¡Wow! Se arrodilla. Pero bueno, en este caso sería al revés, ¿verdad? El chico debe darle el corazón a la chica. Así que vamos a ver. Miren. Miren qué es esto tan romántico. Y también creo que tiene otra emoción que es este de aquí que solamente se lo da. Pero a mí me encanta esta en la que él se arrodilla. Está genial. Y tenemos aquí otro corazón como de decoración. O también de regalo chicos. Sí, también lo puede dar de regalo. Miren. Tiene las mismas emociones que en la anterior. Por acá tenemos... ¡Ay! Este... ¡Ay! Son floreros. Estos dos son floreros chicos. Pero también, a ver, si le ponemos ahí las rosas, le damos al chico y le da un ramo de flores pues a su chica o a su amiga, ¿no? ¡Qué genial está! También podremos decorar la mesa con este florero que está espectacular. Me gusta bastante chicos. Y creo que este paquete se complementa muy, muy bien con el paquete de bodas. Está genial. Veamos qué más. A ver, ¿no hay emociones así como de mostrar cariños nuevas? Pues no chicos, no las hay. Y tenemos por aquí un último paquete en forma de corazón. Y veamos pues de qué se trata. A ver. ¡Ay! Es un regalo precioso chicos. Es un collar como de perlas que tiene un corazón. Y vamos a decir que es un corazón de diamantes. ¡Guau! ¡Qué genial está este obsequio! Es mi favorito. Porque miren, tú se lo das así, vas, te arrodillas. A ver, ¿dónde está la emoción de arrodillarse? Ay, no, es en el chico. Este chicos. Y cuando se lo estás dando, ¡pac! Lo abres. ¡Guau! ¡Qué espectacular! Vamos a poner como que la chica ahí toda emocionada recibiendo su regalo por San Valentín. Pues la verdad es que está genial chicos. Está espectacular pues este paquete por el día de San Valentín que ya se nos avecina la siguiente semana. Y pues nosotros podremos decorar nuestra mesa o nuestra casita de acuerdo a la ocasión con este hermoso paquete que Avatar World nos ha regalado. La verdad es que siempre sacan muy, muy buenas actualizaciones y a nosotros nos causa mucha emoción y mucha alegría. Pues la verdad que me han encantado. Incluso la ropa está muy, muy bonita. Está de acuerdo a la ocasión chicos. Trae toda la temática pues de San Valentín. Y eso es todo lo que nos viene en el paquete. Pues a mí como les comenté me encantó. Espero que ustedes también. Y si les gustó el video no olviden que pueden suscribirse al canal, apoyarme con su lindo like y pues nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!